Andas buscando una interfaz que te permita grabar de varias fuentes y además compatible con tu celular o computadora, te presento la Mahono PS22. Es una buena opción para iniciar y lo mejor de todo a un buen precio. Desde ya le damos las gracias a Mahono por habernos enviado esta interfaz al canal para poder hacerle su respectiva review. Esta interfaz tiene dos entradas combo, XLR y plug. Contamos con un modo de alta impedancia. Esto nos va a ayudar para cuando conectemos un instrumento como el bajo, guitarra u órgano. Algo que me pareció muy bueno de esta interfaz es que podemos activar el phantom power individual por cada canal. Recordemos que esta función es para micrófonos de condensador únicamente. Con este selector podemos poner la interfaz en modo mono o estéreo. En otras interfaces como la Behringer Euphoria UM2 o la Focusrite 2i2 podemos conectar el celular sí, pero no tenemos esta opción de grabar en mono. Punto para esta interfaz. Esta opción nos puede servir para hacer la transmisión en vivo desde el celular sin ningún problema. Cuenta con un conector de un cuarto o plug para los phones o audífonos. Esto es muy importante en una interfaz ya que necesitamos escucharnos en tiempo real lo que estamos grabando. Estos LED nos muestran el estado de la señal. Tiene tres colores. Verde cuando la señal está bien, naranja cuando ya está en zona de peligro y rojo cuando ya está saturada la señal. Por la parte de atrás contamos con una salida de monitores tipo jack o plug. Y una de las particularidades de esta interfaz es que cuenta con dos salidas USB, una para conectarla a la computadora y la otra para el celular. El tercer conector USB-C es únicamente para la alimentación de 5 voltios. Hablando un poco de los materiales de construcción, está construida en aluminio y plástico. Es un producto muy sólido y me parece de buena calidad. Su precio es de $119.99 dólares en Amazon. Pero lo que más destaca esta interfaz es que cuenta con varias salidas virtuales. Para ello tenemos que irnos a la página de Mahono. En el apartado de software descargamos el instalador de la interfaz PS22 y lo instalamos. Este es muy sencillo y no nos va a tomar más de un minuto el instalar. Bueno, una vez hemos instalado los controladores, se nos va a instalar este panel de control de Mahono. Y aquí podemos notar de que tenemos ya la entrada de señal. Tenemos conectado el micrófono en el canal 1 de la interfaz y aquí vemos la señal. Bueno, y aquí por la parte de abajo tenemos todas las entradas. Tenemos esta que dice HPVC, VC34 y LogBack. Ahora, esta señal que estamos recibiendo del micrófono podemos enviarla a cada una de estas entradas. ¿Cómo hacemos eso? Solo seleccionamos y le damos clic aquí y ya automáticamente vamos a estar enviando la señal al HP. Y así sucesivamente vamos a poder enviar la misma señal a todas ellas. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tenemos abierto el OBS. Bueno, ¿cómo hacemos para que capture el audio el OBS desde la interfaz? Bueno, en nuestro mezclador de audio, aquí en el OBS le vamos a ver a los tres puntitos y le decimos propiedades. Y aquí vamos a cambiar el que viene por defecto y vamos a seleccionar cualquiera de estos que vemos acá. Vamos a seleccionar el que dice Mahono Look Back. Tenemos seleccionado ese y le damos a aceptar. Ahora vamos a notar que no estamos recibiendo audio todavía. ¿Por qué? Porque no lo estamos enviando desde el panel de control de nuestra interfaz. Para hacer eso identificamos cuál es. Entonces este es Look Back. Y le damos ahí y ya está activo. Ya se está enviando la señal. Y aquí vamos a notar en el OBS de que ya estamos recibiendo la señal. Ahora la magia de esta interfaz es que la podemos utilizar con varios programas a la vez. Bueno, vamos a abrir nuestro programa de edición de audio que es el QAS 10.5. Este es el programa que utilizo yo para editar audio. Si todavía no saben qué software de edición de audio usar, pueden ir a ver este video. En él encontrarás algunas sugerencias de software para iniciar en la grabación y edición de audio. Ya estando aquí en el programa ya abrió, le damos en crear vacío. Bueno, una vez abierto el programa, nos vamos a donde dice estudio y configuración de estudio. En configuración de estudio vamos aquí donde dice sistema de audio BST y aquí vamos a cambiar y vamos a seleccionar donde dice Mahono Pro Studio. Le damos en cambiar y le damos a aceptar. Ya con esa configuración ya tenemos listo el programa para grabar. Solo es cuestión de darle clic derecho, añadir pista de audio y seleccionar. Bueno, notamos de que tiene todas las salidas que estamos viendo en el panel de control del programa. Vamos a seleccionar el que viene por defecto y le damos en añadir pista. Aquí vamos a ver de que también ya estamos recibiendo la señal, al igual que la estamos recibiendo aquí en el OBS. Podemos estar enviando a varios software a la vez nuestra señal de audio. Esta interfaz me ha sorprendido para bien y lo que más me gustó es que podemos utilizarla con varios software a la vez. Esto nos abre un abanico de posibilidades pues muy muy bueno. Y además de que podemos grabar y transmitir en vivo de una forma muy sencilla desde el celular. Y esa es una ventaja con respecto a otras interfaces como la Behringer VM2 o la Focusrite que solo contamos con dos salidas y solo las podemos utilizar en un dispositivo a la vez. Así que recomiendo mucho este producto porque el precio-calidad me parece que está muy bien. Y si están interesados en comprarla les voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Y una vez más agradecemos a Mahono por habernos enviado esta interfaz. Y tú dime en los comentarios qué te ha parecido esta interfaz. Y si te gusta la producción musical y necesitas encontrar un programa que te ayude a hacer tus ediciones de audio te invito a ver este vídeo. En él te muestro 5 software que te pueden ayudar en la producción musical. Dale click.